Shalom. Tenemos que presentar acerca de la resurrección y tomar en cuenta unos detalles. Vamos a ir al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y es necesario saber acerca de estas cosas para... Pues quien lo pueda recibir, lo va a recibir, pero pues en realidad este mensaje fuera para aquellos quienes no lo reciben. Pero confiamos en que las palabras que el Rastafari, Fiel y Verdadero, habla son suficientes para transformar las cosas que no son y empezar a manifestar las cosas que sí son. En el principio fue la palabra. Cuando la palabra de verdad se habla, no ocupas ver un cambio inmediato para saber que lo has logrado. Cuando eres en fe, testifico el hecho que las palabras que hablo sean recibidas por una persona. El mundo no las olvida. La energía y la información no puede ser creada y no puede ser destruida, dicen los científicos, los más altos científicos. En una clase de astronomía, creo que era algo así, hablaban de... o de física. Y tengo que decir que solamente estuve ahí unos cuantos días, no la pasé y no hice... o sea, no importa. Pero para mantener el hecho que no estoy estudiado, sin embargo sí estoy calificado para transmitir esta tecnología de la más alta naturaleza. Siendo maestro o técnico de la lógica, de la palabra, esto es la autoridad que se me ha entregado en el Espíritu Santo. Por Jesús Cristo, en quien yo soy, en quien ambos somos en el Padre Jalícel Asi I. A quien sirvo, quien me llamó a ser en su Hijo, quien me ha endeudado o me ha librado de la deuda y me ha satisfacido con el Espíritu Santo que me da la habilidad de saber todas cosas que son necesarias saber y más. Entonces, pero bueno, decíamos, el tipo, el maestro hablaba de un tipo, una discusión de que... No, de hecho yo traje al frente la discusión. Dijo algo que la energía y la información no puede ser destruida y no puede ser creada, solamente existe. Entonces le traje al frente algo que había visto en la televisión. Oye, entonces, ¿por qué los científicos y los fisicistas o físicos y toda esta gente de físicas quantum y no sé qué? ¿Por qué tienen debates y argumentos y por qué están tan perdidos en el tema de que si algo entra a un hoyo negro? Y no sé cómo traducirlo, esas cosas que existen en los cielos que ellos dicen que hay. Porque la pregunta era de qué pasaba cuando algo entraba a un black hole, a un hoyo negro. Y no podían averiguar si la cosa que entrara allí, obviamente iba a ser completamente despedazada, suponen ellos. Es una suposición. Pero no podían explicarse si iba a existir algo o la memoria de esa cosa iba a existir. O qué pasaba. Y pues le dije, pues entonces es fácil, me acabas de dar la respuesta. La energía y la información no puede ser destruida. Así es que sí, sí, sí sobrevive la información y es transmitida, trasladada, transfigurada, transmutada, transformada, no sé si he dicho, o traducida. Y el tipo se sorprende como si fuera gran cosa. Que yo no dije nada, no, o sea, solamente repetí la pregunta que los científicos se hacen y utilicé las palabras que él habló para decir, esto no es un gran problema. La respuesta está en lo que acabas de decir. No, nada desaparece, todo existe para siempre. Todo lo que es, es para siempre. Lo que desaparece son las mentiras, las cosas que no son, que se desvanecen con el tiempo y no se pueden sostener por sí mismo en que nunca fueron. Si dices que tienes un carro rojo y nunca lo tuviste, la gente te lo va a creer y la mentira va a sostenerse hasta que la verdad ilumine a la conciencia. Dijiste que tenías un carro rojo. No es cierto. Y tal vez te puedas evitar entrar a la luz en ese momento, causas otra mentira nacer, pero nada puede nacer que no es. O sea, porque eventualmente se va a saber, ah, eres un mentiroso, nunca tuviste un carro rojo. Nunca fue. Eso no puede ser. Sin embargo, si lo hayas tenido, aunque ya no lo tengas, existe en la conciencia que al menos la información indica que en un punto en tiempo en la historia, sí lo fue. Bueno, lo que queríamos decir previamente antes de entrar a esa plática es que cuando uno habla la verdad empieza a cambiar todo. Y claro, no tienen que recibirlo, pero pues no requiero de el apoyo de nadie para saber que lo que digo es verdad, sino no hiciera lo que hago. Las palabras de ya, las cosas que son verdaderas, se elevan a los cielos como oraciones, como una oración. ¿Qué es una oración? Por ejemplo, pues veamos aquí, y el primer día de la semana, muy de mañana, vieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Esta es una oración. Cuando las oraciones de Dios se testifican, la creación se empieza a crear. Y la palabra que es autorizada por Él, quien autoriza todas cosas, en quien la autorización es autorizada, las cosas que son creadas, son las cosas que siempre serán. Así es que, el simple hecho de manifestar en vos, el testigo que es fiel y verdadero, hace el cambio en sí mismo. Esta oración se es elevada a los cielos, se la lleva el viento, se convierten en algo que es, producen nubes, y las nubes se llevaron a Cristo Jesús. Y en las nubes lo encontrarás, ¿qué no? Pero las nubes solamente son, no sabría explicarlo, pero sé que hay agua, tipo. Se elevan, y no, la verdad ni me sé el proceso, pero sé que eventualmente se regresan al cielo, se convierten en lluvias, las cuales en cambio regresan a la tierra, riegan la tierra, y si hay buena semilla dentro de buena tierra, brota vida, o resucita lo que podríamos decir que había muerto. Pero en vida no hay muerte, muerte es algo distinto a vida. He dicho esto, me han comentado, bueno, primero voy a acabar lo que hablaba. Entonces, pues, la palabra de ya no regresa vacía, es lo que quería decir. Ahora, eso de la muerte, tengo que hablar de la muerte, siendo que el tema de este Shabbat número 5, y la vida de Sará, exactamente, y la vida de la princesa o de la persona noble, es vida, y no hay muerte. Aunque se utiliza la muerte para describir una transformación, pero no muerte en el sentido que el mundo recibe serlo hoy, sino una traducción, una transfiguración, pero no un acabar del ser. Me voy a finalizar con esto porque me he desviado bastante ahora, pero son interesantes pláticas. Y esto es para presentar vida. He tenido discusiones con, por ejemplo, los papás, y me dicen, es que no importa lo que tú creas o lo que tú digas, todos nos vamos a morir. Le dije, yo no. ¿Por qué me tengo que morir yo? Es que, es que si sabes lo que te digo, te vas a morir, todos se tienen que morir. Le digo, ¿por qué todos nos tenemos que morir? Muérete tú. ¿Yo por qué me tengo que morir? Nomás porque tú me estás diciendo que me muera. Y pues no pueden entender, ¿verdad? Y sé lo que se refieren, pero no sé lo que se refieren. Porque ellos piensan que saben a lo que se refieren, pero realmente saben a lo que se refieren. O sea, cuando yo leo la Biblia, cuando yo recibo las palabras que Él, quien es fiel, me ha dicho, y veo que su palabra es fiel, yo creo y no pretendo. O sea, si Él me dice, vas a vivir para siempre. Es exactamente eso. Así es que cuando alguien me quiere convencer de que todos tenemos que morir, le digo, ¿por qué yo me tengo que morir? Muérete tú. Yo no me tengo que morir nomás porque tú dices. A mí no, o sea, a mí no me puedes convencer de que voy a morir. Si alguien te convenció a ti o alguien te programó en la mente que eso tiene que ser para ti, pues ese es tu problema, pero no me quieras embarcar en tus asuntos, porque tus asuntos no son los míos. Si tú te tienes que morir y tú piensas que todos se tienen que morir, pues que todos se mueran contigo, muérete tú. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Y es aquí, Haile Selassie I ha resucitado a Jesús Cristo. O sea, olvida lo que voy a creer en la muerte cuando sé que el Dios viviente se ha manifestado, lo hemos visto cara a cara. Sin embargo, no lo hemos visto, pero el Hijo nos los ha revelado y que vaya forma de revelárnoslos, sino a través de la revelación en forma de tecnología, la técnica de cómo manifestar la palabra, la lógica. Muy interesante. Pero bueno, con esto finalizamos y regresamos con el tema que debería haber sido esta presentación. Shalom. 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 Shalom.